Un saludo, estamos en la Universidad Tecnológica de La Habana, la agencia cubana de noticias en vivo, transmitiendo en este minuto lo que acontece aquí, la vispero contra el bloqueo que tiene lugar hoy en todo el país, en todas las universidades y centros educacionales de la isla, porque Cuba estará hoy presentando en la sede de Naciones Unidas el bloqueo, la resolución que pide el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la mayor de las Santillas. Esta ocasión tiene un valor y un significado bien importante porque Estados Unidos ha presentado ocho enmiendas que buscan entorpecer el desarrollo de la votación que cada año se realiza en la Asamblea General de la Sede de las Naciones Unidas, un organismo no vinculante, o sea, las decisiones que se toman no son de obligatorio cumplimiento por los Estados miembros de Naciones Unidas, pero aquí sí representa un valor simbólico importante porque cada año más de 100 naciones, en el caso del año pasado, 191 naciones rechazaron de manera abrumadora el bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. En este minuto me encuentro con un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana En fin, estaré conversando sobre todo sobre esta iniciativa de los jóvenes, iniciativas que van desde performance. Hace algunos minutos se destruía simbólicamente un muro alrededor de Cuba y, bueno, pues los jóvenes cubanos siempre con la iniciativa, sobre todo con algo muy interesante, que todos estos jóvenes que están aquí nacieron después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera el bloqueo contra Cuba hace casi 60 años. Les propongo conversar con ellos y, sobre todo, qué los motiva esta mañana en esta iniciativa de la juventud cubana, ¿no? Bueno, mi nombre es Yanis Leidy, soy de la Facultad de Ingeniería entre las Comunicaciones y Electrónicas. Bueno, fundamentalmente hoy nos estamos manifestando contra el bloqueo. Y como dicen en nuestra facultad, imagínense, sin el bloqueo, miren todo lo que estamos haciendo ahora. Es por eso que desde por la mañana, de muy bien temprano, hemos hecho unas especies de ferias tecnológicas, fundamentalmente manifestándonos en contra del bloqueo, para que vean que los estudiantes de ingeniería en la CUJAE nos manifestamos en contra de eso. Y bueno, pues fundamentalmente lo que hemos hecho en el día de hoy, ya verán que estamos, hay carteles, hay, como dijo usted anteriormente, un muro alrededor de nuestro país, que simboliza que Cuba, a pesar de ser un país pequeño, miren todas las cosas que hemos logrado a pesar del bloqueo. Bueno, por acá tengo otro, bueno, ¿tú de qué facultad eres? De la Facultad de Ingeniería Automática. Aquí estamos para reafirmar nuevamente un no contra el bloqueo. Estamos aquí reafirmando, a pesar de este bloqueo de genocida que existe, en el suelo de la Facultad de Ingeniería Automática, seguimos adelante con los proyectos de investigación, los proyectos de programación, a pesar de la escasez de recursos que existe, que es evidente, seguimos adelante y combatiendo este bloqueo de genocida. ¿Qué te motiva estar hoy en día? El objetivo es estar hoy en día de fiesta, hoy en día para estar alegres, busquemos que a veces estamos con lo que hemos logrado todas las cosas que hemos dicho, tenemos muchos proyectos de investigación, tenemos muchos adelantos a la escasez de la técnica, a pesar de todas las limitaciones que tenemos. Y esto hoy en día para celebrar eso, va a celebrar que mañana vamos a ganar las posiciones en la ONU, y que nada nos ha tenido para seguir hacia adelante. ¿De qué facultad? La ONU está de Telecomunicaciones, el nombre de Pedro Julio Caire, parte del bloqueo. ¿Ustedes de qué profesores? El bloqueo nos ha afectado muchísimo, muchas veces no nos ha podido adquirir el equipamiento necesario para toda la carrera, una carrera que necesita de muchos recursos y mucha tecnología nueva, que se generó, resulta de comunicaciones y electrónicos. Aquí hoy lo que estamos presentando es la feria donde hoy, con los principales avances, los proyectos de investigación de nuestra facultad, evidencia. A pesar del bloqueo, nosotros nos hemos fortalecido aún más, nos hemos desarrollado mucho más en la investigación. También la feria de las nacionalidades, todas las nacionalidades que tenemos estudiantes acá en la Rufa, estudiando en las diferentes carreras, vamos a abordar, vamos a ver, o sea, llegando también de lejos, de diseño de varias universidades de acá de La Habana, que estamos coordinando nuestra facultad. Eso también yo digo, lo más bueno. Bien, muchas gracias. Bueno, ya usted lo vio, hemos estado aquí a mi espalda, pueden ver todo lo que está pasando en este minuto en la CUJAE, cómo realmente es un avispero lo que se está viviendo aquí, y todos los jóvenes universitarios de la capital también han llegado hasta la sede de la Universidad Tecnológica de La Habana, donde, bueno, pues se está rechazando el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Hoy también tendrá noticia usted de lo que ocurra en Naciones Unidas, se espera el discurso del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y el rechazo abrumador de las naciones al bloqueo de Estados Unidos. Un bloqueo que casi dura 60 años, un bloqueo que hasta el propio Estados Unidos, en la época del presidente Barack Obama, fue rechazado, fue calificado por el propio presidente Barack Obama como un vestigio de la Guerra Fría, una medida que no tiene sentido de ningún tipo, en un mundo que cada día es más multipolar, y que busca realmente la pluralidad de voces y de tendencias políticas de todas las formas. Ya usted lo escucha, aquí hay música, danza, canto, pintura, performance, es toda Cuba rechazando el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra la isla. Es la agencia cubana de noticias, siga a través de nuestros perfiles en Facebook, en Twitter, todo lo que acontece, y el rechazo abrumador de esta política de Estados Unidos contra la isla. ¡Gracias!